¿Cómo están señores? Jueves 15 de junio abrimos un día más la ventana de actualidad criptanense en las noticias de Mancha Centro Televisión. Cerca de 500 escolares de cuatro centros educativos del municipio han participado este año en el proyecto Pausas Saludables impulsado por la Asociación Española contra el Cáncer. Fomentar los buenos hábitos de salud entre ellos, sobre todo entre clase y clase, es el objetivo de esta iniciativa que en la sección provincial ha sido vencida por el alumnado de Quinto A del Colegio Domingo Miras. Un año más desde la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer han mostrado su enorme ilusión por la alta participación que los y las escolares del municipio junto a su profesorado y directivas de los diferentes centros educativos han tenido con el proyecto Pausas Saludables impulsado por el colectivo. Una iniciativa con la que se busca fomentar los hábitos saludables entre los más pequeños, incentivando en ellos la realización de actividades físicas o que tengan el deporte entre sus funciones, sobre todo entre clase y clase. Son los llamados descansos activos con los que se crea un paréntesis en la actividad habitual de los niños y niñas para mejorar a través de movimientos o atención o concentración y puedan reiniciar las actividades con más ganas. Un proyecto muy bien acogido por las diferentes comunidades escolares y que en el caso de Campo de Criptana ha estado participado por alumnos y alumnas de los colegios Domingo Miras, Virgen de Criptana, Virgen de la Paz y María Auxiliadora. Una gran participación que valoraban desde el colectivo y que ha tenido sus frutos con un premio a nivel provincial para una clase del Domingo Miras. Muy contentos de la gran participación que ha habido aquí en la localidad de Campo de Criptana. Han participado cuatro centros educativos con 23 vídeos. Ha sido a nivel provincial una de las localidades que más participación ha tenido y a nivel local han participado cuatro centros y el Domingo de Miras en concreto, junto con el Virgen de Criptana, han enviado vídeos prácticamente todas las clases, así que muy contentos con la participación porque han participado más de 400 o 500 niños de aquí de Campo de Criptana y lo importante que han estado trabajando todo el año los hábitos saludables, con pasos saludables y también con otros programas de alimentación que tiene la asociación. Los centros participantes fueron visitados por una representación local y provincial de la Asociación contra el Cáncer, así como por diferentes integrantes del equipo de gobierno encabezados por el alcalde. Todos los alumnos recibieron diplomas acreditativos por su participación, así como la enhorabuena de las autoridades, quienes se congratularon por la existencia de tal concienciación entre los más pequeños, los cuales, a juicio del alcalde, deben ser ejemplo para los mayores en una sociedad, la criptanense, que afortunadamente siempre muestra gran acogida a las actividades de la Asociación contra el Cáncer. Aquí en Criptana, por suerte, y está aquí María Ángeles como presidenta, hay mucha actividad y mucha acogida de cada una de esas actividades. Hace unos días la fiesta del deporte con en torno a 700 participantes, que fue el éxito. Hemos superado lo que se consiguió el año pasado, que fueron en torno a 600. Las rutas saludables que se realizan también de manera eventual, casi al entorno de la Virgen de Criptana, las diferentes actividades, como está el fomento de las pausas saludables, hacen que haya mucha actividad, mucha visibilidad de la Asociación y, en definitiva, mucha concienciación. Y, sobre todo, yo muy satisfecho, además, lo digo muy satisfecho, que se haga también entre los más jóvenes, para que ellos mismos sean los que nos enseñen a los mayores, que es el objetivo también, que transmitan estos valores a los mayores de fomentar hábitos que son saludables, como el pasear, caminar, los hábitos alimenticios, que son fundamentales también, para que tengamos una vida lo más sana posible y podamos prevenir la llegada de esa enfermedad y, a partir de ahí, si llega la enfermedad, como también trabaja la Asociación, fomentar la investigación, la concienciación en torno a la misma. En el Colegio Domingo Miras fueron hasta 10 los descansos activos que presentaron a concurso, siendo seleccionados dos de ellos y resultando finalmente ganador el proyecto presentado por los alumnos y alumnas de Quinto A, quienes en el día de hoy están disfrutando de su premio. Un fantástico viaje a Pudefu en Toledo. Nuestra más sincera enhorabuena. Vamos con la primera pregunta que os hará el profe. ¿Verdadero o falso? ¿La Asociación Española contra el Cáncer es una organización sin ánimo de lucro? ¡Verdadero o falso! Un Memorero o falso? Un Memorero o falso. Un Memorero o falso? Unex 와ica 60 minutos de actividad física en niños. ¡De lado! ¿Le da ello? ¿L gastros? ¿Se católica fraqueza? ¿Se católica traerle? Siguiente pregunta, 2 de cada 4 menores debe aumentar su actividad física. Siguiente pregunta, las pausas activas no mejoran la concentración en clase. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, con este vídeo ganaremos un viaje a Puigdifu. La Universidad de Castilla-La Mancha mantiene abierto el plazo de inscripción en los cursos de verano que desarrollará en nuestro municipio. Recuerden que para finales de este mes y para el mes de septiembre todavía hay dos ofertas formativas muy interesantes ligadas al turismo sostenible y la gastronomía. Como ya les informábamos, la Universidad de Castilla-La Mancha desarrollará este verano en Campo de Criptana tres cursos relacionados con el turismo sostenible, la conservación del patrimonio y la gastronomía, convirtiéndose así en el municipio de la región con mayor número de cursos, a excepción de las capitales de provincia. Iniciativas formativas a las que las personas emprendedoras y empresarios del sector turístico del municipio tendrán acceso gratuito. El segundo curso, titulado Sostenibilidad turística y patrimonio construido en el medio rural, se desarrollará el 30 de junio y 1 de julio. En esta ocasión está dirigido a estudiantes interesados en la conservación del patrimonio arquitectónico y obra civil, con formación en arquitectura, bellas artes, humanidades o ingenierías, y también a gestores y agentes dinamizadores del turismo rural y a cualquier ciudadano interesado en la conservación del patrimonio arquitectónico como medio de revitalización del mundo rural. En él se analizarán diferentes recursos patrimoniales como el paso y puerto de Contreras, en Cuenca, las pasarelas colgantes sobre el río Segura, en Yeste, la arquitectura, agricultura y paisaje en la provincia de Toledo, las fábricas de harinas de finales del siglo XIX y siglo XX en la provincia de Albacete, así como la vivienda tradicional en campo de Criptana, como es el caso de las Casas Cueva. Este curso está becado por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla-La Mancha. Finalmente, el curso Cultura Gastronómica en La Mancha, Creatividad y Legados se desarrollará el 14 y 15 de septiembre e irá dirigido al alumnado de cualquier especialidad interesado en ampliar conocimientos sobre la cultura gastronómica de Castilla-La Mancha, así como cualquier persona interesada en la temática de la comunicación, el turismo y la gastronomía. Conocer el papel de la gastronomía y la cultura castellano-manchega a lo largo de la historia, establecer relaciones entre la gastronomía y el desarrollo turístico de la región, potenciar la mejora de la comunicación y reconocimiento de los valores de la gastronomía manchega e incentivar la generación de nuevas propuestas de calidad diferenciada a través de la gastronomía tradicional serán algunos de sus objetivos. Materias como la aportación de las mujeres en la gastronomía de Castilla-La Mancha, la gastronomía cinegética, los alimentos propios de las fiestas manchegas, así como estrategias de promoción turística relacionadas con la gastronomía, como el Festival Airem Fest, así como ejemplos empresariales de innovación gastronómica, serán abordadas en este curso que incluirá también una visita a bodegas Castiblanque. La inscripción a estos cursos universitarios de verano puede realizarse a través de la página de la Universidad de Castilla-La Mancha en el apartado de Cursos de Verano. El próximo sábado 17 de junio, a las 12 del mediodía, el Salón de Plenos se convierte en el epicentro de un nuevo capítulo en la historia de Campo de Criptana. En este emblemático lugar, testigo de innumerables momentos trascendentales, se llevará a cabo la emocionante toma de posesión de la Corporación Municipal, que asumirá nuevamente su cargo con responsabilidad y compromiso. No importa donde estés, podrás ser testigo de este momento histórico. Sintoniza Mancha Centro Televisión, o únete a la transmisión en directo por las redes sociales del Ayuntamiento, y no te pierdas la toma de posesión de la Corporación Municipal el próximo sábado 17 de junio. Pero antes de la toma de posesión, no te pierdas un programa especial con invitados destacados, conducido por el reconocido periodista Santiago Carrasco. Únete a la celebración. Se agota el plazo para la presentación de trabajos a los certámenes literarios Villa de Campo de Criptana. Tanto el Pastora Marcela como el Valentín Arteaga buscan nuevos ganadores, por lo que siguen a tiempo de presentar sus obras poéticas a estas citas que siguen cumpliendo años de antigüedad y calidad. La Concejalía de Cultura ha hecho públicas las bases de los certámenes literarios Pastora Marcela y Valentín Arteaga. El primero, que celebra su 53ª edición, abre la oportunidad de presentar trabajos a poetas de cualquier nacionalidad, siempre que éstos estén escritos en castellano y con tema libre. Cada participante podrá presentar un solo trabajo, que ha de ser inédito, siendo la extensión de entre 500 y 1.000 versos. Por lo que se refiere al 44º Premio de Poesía para Jóvenes, Valentín Arteaga, también podrán concurrir poetas de cualquier nacionalidad con trabajos escritos en castellano y con una edad no superior a los 23 años. Con tema libre, cada participante podrá presentar un solo trabajo inédito de una extensión mínima de 50 versos y máxima de 100. Las obras se presentarán por correo electrónico a la dirección certámenes.campodecriptana.es en dos archivos diferentes en formato Word o PDF, indicando en el asunto del correo 53º Premio de Poesía Pastora Marcela o 44º Premio de Poesía para Jóvenes, Valentín Arteaga. En el primer archivo, la obra, en la que no deberá figurar el nombre del autor y que se llamará nombre de la obra, lema o seudónimo. Y en el segundo archivo, la plica, con el formulario de inscripción adjunto debidamente cumplimentado y que se llamará plica, lema o seudónimo y en la que habrá que incluir copia del DNI. Tanto en uno como en otro no podrán ser premiados aquellos autores que hayan recibido el mismo premio en los últimos tres años. En el Pastora Marcela se otorgará un premio de 1.500 euros y trofeo realizado por Andrés Escribano, más 100 ejemplares de la edición del libro que constará de 250 y en el Valentín Arteaga un premio de 1.200 euros y trofeo realizado por Andrés Escribano al mejor poema de metro. Los poetas galardonados deberán recoger los premios personalmente en el acto literario del Día de la Poesía que se celebrará durante la Feria y Fiestas de Campo de Criptana. La fecha límite para presentar los trabajos es el 20 de junio. Más información en la página web municipal campodecriptana.es. El próximo 18 de junio la Iglesia de Ciudad Real celebrará el Día del Misionero Diocesano con un claro anuncio de la necesidad de implicación de todos sus integrantes en la propia misión y poniendo como ejemplo a todos esos misioneros y misioneras de la diócesis repartidos por el mundo y que llevan el testimonio de Cristo a muchas personas. Compartimos ahora el vídeo realizado para conmemorar este día que se celebrará por todo lo alto durante este fin de semana. Gracias por ver el vídeo. Porque somos portadores de una buena noticia y sembradores de esperanza yo comparto la misión. Apostando por la vida y la solidaridad. Compartimos la misión. Porque pensamos que todo el mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados por Dios. Compartamos la misión. En familia, en comunión con todas las culturas, compartimos la misión. En la fuerza y el sufrimiento humano, compartimos la misión. Sensibilizando a nuestro pueblo con fuerza y pasión, compartimos la misión. Con mucha ilusión, en comunión con educación, compartimos la misión. Porque queremos ser todo, y de los que no tienen voto, compartimos la misión. Desde República Dominicana, con alegría, música y juventud, compartimos la misión Desde el servicio y la vida comunitaria, compartimos la misión Desde Guadalajara, compartiendo la vida y la sociedad, compartiendo la misión Entre todos podemos construir el reino de Dios Desde Angola, comparto la misión ¡Muito obrigado, Olupandu! Un grande abrazo Porque sueño que otro mundo es posible, comparto la misión Porque Cristo nos necesita a ti y a mí, aquí y ahora, comparte la misión Tú también puedes ser protagonista en esta historia, comparte la misión Desde la diócesis de Ciudad Real, os invitamos a compartir nuestra misión ¡Gracias! Gran éxito de los integrantes del Club Natación Criptana Gigantes en los campeonatos provinciales De verano disputados este pasado fin de semana en Ciudad Real Las diferentes categorías del Club volvieron con muy buenos resultados Y con marcas mínimas con las que afrontar las próximas citas veraniegas regionales y nacionales Los nadadores del Club Natación Criptana Gigantes participaban hace unos días en los campeonatos provinciales de verano Que se disputaron en Ciudad Real para las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluto Citan la que no solo sobresalieron por su gran participación, sino por terminar de cerrar las últimas mínimas De cara a la participación en los regionales Así, el pasado sábado, los infantiles, Junior y Absolutos Nadaban en la piscina Juan Carlos I de la capital provincial en las diferentes sesiones de sus categorías Terminando en séptima posición en la clasificación general Gracias al quinto puesto logrado por el equipo femenino y al octavo que logró el equipo masculino Los chicos y chicas del Criptana Gigantes se hicieron con nueve medallas de oro, once de plata y siete bronces Además de varios cuartos puestos muy cercanos al pódium Los nadadores buscaron las últimas mínimas regionales y nuevos pases a los campeonatos de España de este próximo verano Por otro lado, el domingo fue el turno de los Prebenjamines, Benjamines y Alevines El equipo masculino se subió a la tercera posición del pódium Mientras que las chicas quedaban en cuarta posición a pocos puntos del bronce De esta manera, a nivel conjunto, el club quedó en cuarta posición en la clasificación general Además de nuevas mínimas regionales y una mejora generalizada de los tiempos Los nadadores se hicieron con ocho medallas de oro, trece de plata y nueve de bronce En otro orden de cosas, el domingo los nadadores Iñaki Amores, Milagros Alcolado, Eduardo Pintor, Ramón Flores, Carlos Sánchez, Sonia Amores y Marta Amores Se desplazaron hasta Alicante para participar en la travesía de las canteras con las distancias de 2.000 y 4.000 metros Sonia Amores consiguió la primera posición en la categoría Junior Femenino y el segundo puesto en la clasificación general femenina De la misma forma, Iñaki Amores también se subió al pódium como primer clasificado en su categoría La próxima cita del Club Natación Criptana Gigantes será este fin de semana Con la participación del equipo máster en los campeonatos regionales en Albacete Y les damos cuenta ahora de dos citas con el fútbol y Fútbol Sala como protagonistas La Unión Criptanense y el Club Deportivo Criptana Fútbol Sala organizarán sendos maratones nacionales de sus disciplinas El próximo mes de julio, unas citas que ya tienen las inscripciones abiertas El Club Deportivo Unión Criptanense organizará entre el 7 y el 9 de julio El primer maratón nacional de fútbol 7 Tierra de Gigantes Una iniciativa con la que plantea dar promoción a esta categoría del deporte rey Otorgando suculentos premios económicos a los equipos ganadores Torneo que para salir adelante necesitará la participación de al menos 12 equipos Que deberán rellenar la correspondiente documentación y hacer una inscripción de 300 euros Los cuales deberán ingresarse en las cuentas habilitadas para tal fin En Global Caja o BBVA Por lo que se refiere a los premios establece un primero de 1000 euros y un segundo de 500 euros Además de uno para el mejor equipo local de 300 euros Y para el que será necesaria la inscripción de al menos 8 jugadores locales Igualmente todos los jugadores de los equipos inscritos contarán con entrada gratuita a la piscina Durante el tiempo que dure el maratón La fecha límite de inscripciones es hasta el 30 de junio Para recibir más información o mandar toda la documentación oportuna Por otro lado el club deportivo Fútbol Sala Criptana promoverá también un maratón nacional de Fútbol Sala Los días 30 de junio y 1 y 2 de julio Cita en la que como máximo se establece la participación de 24 equipos Los cuales deberán presentar la documentación oportuna junto a una inscripción de 100 euros Que ingresarán en la cuenta habilitada en Global Caja El maratón también contará con suculentos premios económicos para los ganadores De 1000 euros para el primero, 400 euros para el segundo Y 100 euros para el tercer y cuarto puesto Para más información sobre este evento pueden contactar con el número de teléfono 660 39 73 78 La fecha límite de inscripción será hasta el 23 de junio Pues hasta aquí el informativo de hoy La programación criptanense como ya saben regresa esta noche a las pantallas de Mancha Centro Televisión A partir de las 9 con la emisión de Otro Enfoque En su edición de hoy jueves continuamos con la temática de esta semana Ligada a las fiestas del Corpus Christi Emitiéndoles dos reportajes Uno sobre la ofrenda floral y presentación de estandartes Que tenía lugar en la mañana del domingo Y otro sobre la propia procesión con Jesús Sacramentado Por unas calles engalanadas para tal fin En la tarde dominical No se lo pierdan Además toda la actualidad del jueves Como ya saben a su disposición en nuestros diferentes espacios informativos del día Y también en nuestro blog o canal de Youtube Regresamos mañana con más cosas Pasen buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!